Agustín Mirachur nos presenta ¿Qué dijo el técnico? Dígalo con mímica, mirá Él es Frank Darío Cudelca Y este es el dígalo con mímica Para F360 ¿Qué les estás diciendo en este mismo momento? A ver, a ver Que esté cerrado Cabral Sí, yo creo que más juntos Pero la verdad que no se escuchaba mucho Estábamos muy lejos Pero bueno, la verdad que nada Ahí siempre nos estamos comunicando Uno la comunica a otro y así nos vamos pasando Hace 20 señas en un segundo, es terrible Además perdés tiempo Porque tendrás que estar mirándolo a ver Qué es lo que hace para entenderlo ¿Qué es eso? Vamos, que los dos marquen a uno Que quizá Villa queda el más rápido Quizá en una contra Cerca de la marca Y dos contra Villa Que es el más rápido que tenían ellos Ahí igualmente te tira las indicaciones Y vos Sí, sí, sí ¿No? Sí, de lejos a veces sí Tenés que decir sí, sí, sí Seguí Porque la verdad que no se escucha Solo vos lo podés entender Y alguno de tus compañeros Y ya lo conozco hace años a Darío Entonces ya lo conozco Y es lo que siempre dice Así que ya lo conocemos en memoria No, que puede ser que Cuando salía un volante interior A tomar marca de los centrales Y el volante, el medio centro de ellos Que queden en dos Y no que nos salgan al mismo tiempo Como Jesse y el Talib ¿Sabés que Marco Díaz me dijo Siempre marca lo mismo? Así que seguramente sea eso No, no marca siempre lo mismo Bueno, ahí está Dígalo con mímica ¿Qué quiso decir Franco Delca? Esto Dos, uno ¿Eh? Medio centro ¿No te pasa vos acá Con algunos productores Que se acercan de fondo Y empiezan a hacer señas Si no entendés bien lo que quieres Al Talibano Hace rato digo Tali, ¿qué pasa? Y pienso ¡Oh! Sí